Por primera vez en la historia de la Copa América, cuatro técnicos argentinos estarán en la ronda semifinal. Mañana regresará la acción de esta competencia continental. Luego de la agónica victoria de los guaraní sobre la selección de Brasil, quedaron listas las llaves para las semifinales con dos datos importantes. El primero salió el once ideal de los cuartos de final en donde aparece el colombiano David Ospina como el mejor en el arco. Lo curioso es que él es el único que no va a jugar las semifinales, pues los demás son jugadores de Chile, Perú, Argentina y Paraguay. Es que por primera vez en la historia de la Copa América, los cuatro técnicos de las semifinales son de un mismo país. Jorge Sampaoli, Ricardo Gareca, Ramón Díaz y Gerardo Martino son argentinos. Los cuatro entrenadores que quedaron para las semifinales son los cuatro argentinos. Así que es una alegría enorme para todo un pueblo que tiene no solo jugadores, sino también entrenadores de gran nivel. Hasta el 4 de julio se conocerá al mejor de Sudamérica. Lo que sí es seguro es que los gauchos tendrán a un técnico como campeón. La primera semifinal se jugará este lunes en Santiago entre chilenos y peruanos. La segunda será el martes en Concepción, donde se enfrentarán Argentina y Paraguay.